Continúa llegando a través de videos a la redacción de enlace de noticias las peticiones de las comunidades del puerto petrolero para que sean tenidas en cuenta en las ayudas humanitarias entregadas por el gobierno local. En esta oportunidad los habitantes del barrio Buenavista, Comuna 4 de Barranca Bermeja, llegaron a conocer que muchas de las familias que allá habitan necesitan del apoyo de las entidades competentes, por lo que adelantaron una protesta para que fueran escuchados. La protesta de hoy que nosotros hacemos pacíficamente es porque realmente nosotros no hemos sido escuchados por usted. Entonces le hacemos un nuevo llamado para que nos escuche. Nosotros también pertenecemos a la comunidad de Barranca Bermeja y necesitamos que seamos escuchados. Ahí les muestro la manifestación que vivimos. Las casas continúan con los mismos trapos rojos en la urbanización. Como usted puede ver, las viviendas continúan en la espera de las ayudas humanitarias. Igualmente, habitantes del barrio Los Fundadores también dieron a conocer sus necesidades, la cual es la misma de la de otros sectores. Ayudas humanitarias para lograr mantenerse durante la medida de aislamiento preventivo a consecuencia de la pandemia. De Barranca Bermeja, le hablamos aquí a Los Fundadores, la carrera 57. Señor alcalde, yo quiero informarle esta inquietud, que miren el mapa de Barranca Bermeja y miren que este barrio Los Fundadores también existe, que también están aguantando el hambre y aquí no ha llegado nadie con ayuda ninguna. A ver si a usted se le conde el corazón y manda para acá también para ir a una librita de ropa que la gente también coma. Espera una respuesta por parte de los entes competentes frente a sus más sentidas necesidades.